Noticia de última hora. La famosa saga de rápidos y furiosos Hobson Show supera récord de taquilla destronando a Avengers Endgame y Dwayne Johnson lo celebra a lo grande. El 26 de abril del año presente las salas de cine abarrotadas vibraban con euforia porque los vengadores que Thanos habría mandado a otro universo estaban por volver y el público estaba feliz. Tanta era la felicidad de volver a ver a sus héroes que la cinta de Avengers Endgame se mantuvo durante tres semanas consecutivas en el primer lugar. Inmediatamente después su popularidad comenzó a decaer. Por otro lado, la famosa saga de rápidos y furiosos increíblemente tomaría la corona en la taquilla. El spin-off ubicado entre la octava y novena película ha superado uno de los muchos récords logrado por la película más exitosa producida por Marvel Studios. Hobson Show desde su lanzamiento continúa siendo la cinta número uno durante cuatro semanas consecutivas. Y aunque Avengers Endgame logró generar más dinero en taquilla no logró estar tanto tiempo en el gusto del público como rápido y furioso. Y como era de esperarse, Dwayne Johnson, el actor encargado de interpretar a Luke Hobs, celebrado este arrasador triunfo en Instagram. Ya que no todos los días eres capaz de vencer a la empresa más lucrativa del tiempo actual. Y La Roca festejó diciendo así. Chicos, muchas gracias a todos por el increíble amor y el increíble apoyo que han mostrado a Hobson Show. El pasado fin de semana hicieron de Hobson Show la película número uno del mundo durante cuatro fines de semana seguidos. Eso, además, damas y caballeros, niños y niñas, chicos de todas las edades, es un nuevo récord en el 2019. El récord anterior era de nuestros superhéroes favoritos, Avengers, Spider-Man, Capitana Marvel. Ellos se mantuvieron durante tres fines de semana seguido y ahora hemos establecido un nuevo récord. Cuatro fines de semana seguidos, la película número uno en el mundo, los récords están para romperse. Fueron las palabras que el actor mencionó mediante su cuenta de Instagram. Y bien mi chamacón, si tú eres fanático de la saga Rápido y Furioso, estarás completamente feliz, ya que tu saga favorita se encuentra en el número uno actualmente, logrando así destronar a Avengers Endgame.